hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso completo de reaper hoy a pedido de un usuario vamos a hacer un tutorial de cómo crear un buen hi-hat completo para trap en reaper con buenas variaciones con paneos con notas que se van de un tono hacia el otro un hi-hat bien completo para un beat de trap de drill inclusive te sirve para dancehall reggaeton etcétera etcétera antes que nada agradecerles a todos los que comentaron en el anterior vídeo del curso completo de reaper ahí les dejo un saludito en pantalla para todos los que quieran aparecer en estos saludos se dejan un comentario en este vídeo y salen para el próximo vídeo ahora así gente vamos a comenzar bueno amigos ahora sí vamos a crear nuestras pistas de hi-hats para que vean qué simple que es y qué bien que quedan vamos a dar clic derecho acá donde van las pistas insertar pista de instrumento virtual y seleccionamos el mítico rea sample matic plugin nativo de reaper buscamos un hi-hat el que más les guste yo voy a seleccionar este de mi librería lo vamos a poner donde dice mode en note para que podamos salir de tono ir a un tono o hacia otro y hacerlo bien variado y ahora seleccionamos los compases la cantidad de compases que ustedes quieran en este caso yo voy a seleccionar 8 compases no más y le voy a poner insertar nuevo ítem midi ahora ya dándole doble clic activamos el ítem midi y ya podemos venir acá y empezar a trabajar nuestro hi-hat como si fuera el piano roll de fl yo voy a hacer algo simple y después lo vamos a ir modificando para poner nota con el clic izquierdo tengo un vídeo acá también recuerden donde les enseño a poner los atajos del piano roll igual a los de fl que son más un poco más cómodos para mi entender la velocidad del proyecto la tengo en unos 130 bpm vamos a hacer un hi-hat clásico de trap y después lo vamos a modificar por ahí si quieren podemos activar el metrónomo esto es lo clásico muchachos lo que la mayoría de los productores novatos cuando recién empiezan hacen en sus bits pero nosotros vamos a ir más allá de eso así que vamos a empezar a agregar algunas notitas vamos a variar la velocidad un poquito de las notas vamos a cambiar el modo acá a tresillo y vamos a dejarlo acá como está así y vamos a pintar así y quitamos esta hacemos algo vamos a darle zoom primero perdón ahora vamos a darle zoom y con el tresillo activado vamos a hacer algunas cositas por acá ahora lo que vamos a hacer es modificar algunas de estas notas que ya tenemos acá voy a seleccionar esta por ejemplo y la voy a bajar a ver qué onda esto es totalmente improvisado para vamos a bajar a ver qué onda esto vamos a bajar un poquito esto vamos a poner esta acá me gustaría que termine con un tresillo también la progresión del hi-hat así que vamos a hacer algo así y vamos probando voy a cambiar la rejilla a uno dieciséis vamos a modificar desactivamos el metrónomo esta progresión ven que está bastante flashera ahora lo que voy a hacer con esta progresión es insertarle otro plugin que se llama pueden usar pan man pueden usar pancake o pueden usar ping pong pan que viene ya directamente en reaper ping pong pan acá seleccionan la frecuencia en hertz y acá amplían cuánto quieren que se abra en el estéreo a mí me gusta algo así vamos a bajar un poquito el volumen porque está muy fuerte ahora vamos a hacer otra pista de hi-hat simplemente esta vez no vamos a usar reas amplomatic lo vamos a arrastrar directamente al al playlist de reaper vamos a hacer un poquito de zoom y este hi-hat lo vamos a poner así classic sheet si nos falta uno le ponemos así y ya está escuchamos a este hi-hat que está abajo le vamos a poner un plugin que se llama pan man es de sound toys hay otro plugin que se llama pancake que es gratuito este no es gratuito ustedes lo pueden buscar por ahí ya saben y le vamos a hacer unas configuraciones esto lo que va a hacer es que el hi-hat se mueva de izquierda hacia derecha perfecto me encanta como está quedando ahora vamos a poner unos open hi-hats que también los voy a usar probablemente de mi librería bang 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 de mi librería bang bang que se la pueden comprar a unos tres dólares creo que está en beat stars vamos a usar el 3 y vamos a usar el 5 porque tantos open hi-hats y porque me pinta ya vamos a multiplicar esto así lo hacemos de cuatro compases de cuatro vueltas perdón serían unos 16 compases en total y ahora vamos a jugar con estos open hi-hat que también se llama un También por supuesto los vamos a panear. Esto es un hi-hat bien flashero, bien completo para sus temas. No pusimos kick, no pusimos snare, no pusimos percusiones y ya suena como si fuera una batería completa. Imaginate esto con una melodía, con un 808. Igual ahora al final le voy a colocar una melodía, un kick y un snare para que ustedes vean cómo queda la demostración. Pero más o menos así es como se hace un hi-hat 100% completo de trap en Reaper. Ahora sí, vamos a la demostración de cómo quedaría con unas melodías, con un 808, con algunos adornos, algunas cositas por ahí. ¡Gracias!